Hola, mi nombre es Yamila Belén Carayol y soy la representante de San Rafael por el año 2019. Tengo 22 años y actualmente estoy en el cuarto año de contador público en la Universidad Nacional de Cuyo. Para mí, Vendimia es nuestra identidad cultural, ya que nos identifica como mendocinos y es una de las fiestas más importantes que tenemos a nivel país. Y además, a nivel personal, personalmente yo creo que Vendimia es un compromiso. Que tenemos con cada uno de los distritos y ahora departamentalmente, porque hay muchas personas que esperan mucho de vos, así que para mí eso también es Vendimia. Los invito a conocerme mejor en ciudadanodiario.com.ar